¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tip de poder, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento, mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, tengo un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo estoy tomando del libro The Big Lip. En español se le conoce como El Gran Salto de su autor Gay Hendricks, un libro que puedes encontrar tanto en inglés como en español. Y este libro ya es una referencia en toda esta cuestión del desarrollo y el crecimiento personal. Un libro que se enfoca en cómo nosotros podemos dominar nuestros miedos precisamente para pasar o llevar a nuestra vida, más propiamente dicho, a un siguiente nivel. El tip que te voy a compartir viene siendo uno de los elementos que más me llamó la atención y quiero que realmente sea importante y que lo logres implementar rápido, ¿ok? Es importante que te hagas saber que al momento de estar generando este contenido, el análisis completo del libro aún no se encuentra liberado, por lo que si la información que te voy a compartir realmente resulta de interés, por favor, externa tu comentario y haznos saber si quieres que sea el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Es importante porque esto nos da la pauta para saber cuáles son los siguientes libros que vamos a estar liberando, el cual viene siendo uno de los objetivos de este contenido, interesarte un poco en el tema para que entonces ya puedas opinar sobre si quieres que sea el siguiente análisis del canal. Bien, ¿a qué voy con este tip de poder? El concepto que quiero que tengas presente se le conoce como el no iluminado y no tiene nada que ver con la cuestión de los gurús, sino más bien cómo nosotros tenemos que tomar mejores decisiones. El no iluminado viene siendo un concepto el cual se fundamenta, ¿no? En algo que el autor llama la zona de genio. Y este concepto de la zona de genio, zona de flujo, se refiere específicamente a qué es aquello que nos hace perder la noción del tiempo, que nos hace que podamos quedar tan abstraídos de lo que estamos haciendo que nos olvidamos de lo demás. De hecho, el concepto de felicidad se basa principalmente en estar en esta zona. Y es importante que nosotros podamos identificarla, porque el hecho de estar en la zona de genio es lo que nos va a dar claridad sobre qué decisiones tomar. El problema muchas veces es que nosotros no estamos conscientes de ello y estamos cumpliendo expectativas del entorno constantemente. Una forma en la cual nosotros podemos identificar si estamos en una zona de genio o no es cuando no sabemos distinguir entre si es trabajo o es un pasatiempo. Cuando nosotros no podemos tener claridad si lo que estamos haciendo forma parte de un trabajo o bien forma parte de algo que estamos haciendo por gusto. Y para comprender mejor esto, te puedo decir un ejemplo personal. Al momento de leer un libro, en mi caso, se convierte en algo que es trabajo o es por gusto. Inicialmente, la gente puede pensar, es por gusto. Claro, porque es algo que haría independientemente de si me pagan o no. Pero también es cierto que el hecho de generar estas lecturas y el hecho de generar contenidos y análisis y demás se convierte en parte de un estilo de vida el cual genera cierto sustento. Y esto lo podemos traducir como trabajo. ¿Me doy a entender? Pues la realidad es que, independientemente del caso, tú haces las cosas no por trabajo, no por gusto, sino es porque estás en la zona. Cada persona tiene que ser responsable de encontrar su zona de genio. Ahora, te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que dijiste inicialmente del no iluminado? Bueno, uno de los problemas que existe en la sociedad viene siendo la falta de enfoque, ¿cierto? O viene siendo la facilidad con la cual nos distraemos de lo que es importante. Un elemento básico que espero entiendas de este contenido es que mientras nosotros estemos en la zona de genio, vamos a estar bien. Porque al final para eso estamos hechos. Pero si nosotros nos distraemos, nos alejamos de lo que viene a ser nuestra zona de genio, es cuando suceden los problemas. ¿Sí? Por lo que te invito a que analices esto. El no iluminado es el método para saber si estamos alineados o no hacia nuestra zona de genio. En otras palabras, es un método para identificar las cosas que no están alineadas hacia aquello que mejor funciona para nosotros. ¿Cuántas veces no te ha pasado que a lo mejor alguien te ofrece o te invita a un negocio y de pronto tú necesitas dinero y entonces aceptas el negocio? Pero el negocio no tiene nada que ver con tu zona de genio. Y de pronto, en lugar de disfrutar lo que haces, terminas más estresado y simplemente las cosas no funcionan. Y luego esperas que cuando ganes dinero vas a poder hacer las cosas que te gustan. Sin embargo, pues hay algo que no está funcionando bien. Porque muchas veces ni generas el dinero ni disfrutas lo que estás haciendo. Y aquí viene el método. Es muy simple. Solo basta con hacerte una pregunta. ¿Esta oportunidad? ¿Este evento? ¿Este acontecimiento? ¿Este suceso? ¿Se alinea a mi zona de genio? Si la respuesta es un no, por favor, descártala cortésmente y no la tomes. Si la respuesta es un sí, tómala. ¿Te das cuenta lo simple que puede ser la vida si actuamos sobre esta línea? Si nosotros conocemos nuestra zona de genio y sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, porque al final es el trabajo para el cual estamos destinados, y las decisiones que tomamos se alinean precisamente a esta zona de genio, seguramente vamos a tener mucha mayor claridad y sobre todo el resultado que vamos a generar será mucho más reconfortante para nosotros. No hay que alejarnos de nuestra zona. Y es importante que podamos entender esto. No hay que alejarnos de nuestra zona. Porque ahí es donde surge el problema. Cuando empezamos a tomar cosas que no están alineadas a nuestra zona de genio es cuando perdemos el camino. Muchas veces nos alejamos de nuestros objetivos para los cuales somos buenos. Tenemos fortalezas, tenemos talentos. Y en lugar de reforzar eso, hacemos lo contrario. Nos vamos hacia nuestras debilidades y hacemos cosas que ni siquiera nos satisfacen buscando quizá generar algún tipo de remuneración que ni siquiera es significativa para nosotros. Un detalle que vale la pena comentar viene siendo la gente que va a elegir una carrera. ¿Qué sucede actualmente? Pues, de hecho, lo que sucede actualmente no es distinto a lo que sucedía antes. Tienes que elegir una carrera que te dé de comer. Elegir una carrera la cual te permita conseguir un empleo rápido. Tienes que elegir una carrera la cual te permita poder generar un estilo de vida que sea satisfactorio, etc. Oye, pero a lo mejor yo no quiero estudiar nada de eso. ¿Qué sucede si mi zona de genio viene siendo jugar ajedrez, por ejemplo? ¿Qué carrera me va a permitir hacer eso? La gran ventaja que existe en los días actuales es que tenemos la tecnología y sobre todo el hecho del conocimiento a nuestro favor. La realidad es que nunca ha sido más fácil poder destacar en algún tema particular como es hoy. ¿No me crees? Si tú eres muy bueno en el ajedrez, por ejemplo, y empiezas a generar contenidos relacionados al tema y es algo que disfrutas y te hace estar en la zona y te hace destacar del resto, créeme que va a haber comunidad que también le interese ese concepto y tú puedes convertir esa actividad en un estilo de vida. Puedes vivir de ello. Y es una realidad de nuestros días. Sin embargo, la gente es escéptica en el tema. ¿Por qué? Porque piensa con la mentalidad de la vieja escuela y se imagina que eso no va a funcionar. Te aseguro que si tú le dedicas el tiempo suficiente a trabajar de manera diligente sobre lo que viene siendo tu zona de genio y aportas un valor genuino al entorno y te apalancas de la tecnología, es seguro que vas a destacar y, ¿por qué no? puedes tener un buen estilo de vida en eso que disfrutas hacer. Tienes que pagar el precio, correr riesgo, sí, pero es importante que lo que hagas te mantenga en tu zona de genio. Por eso el concepto del no iluminado. Cualquier cosa que no esté alineado a tu zona de genio, por favor, descártala y enfócate en aquello que realmente te hace estar en la zona. Espero que esta información te resulte de interés. Es solamente un pequeño fragmento de lo que este libro habla. Tiene muchos conceptos también que vale la pena profundizar. Si te interesa saber más, por favor, deja tu comentario, es importante y vota para que sea el siguiente análisis en ser liberado. A su vez, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. Es importante también que revises en la descripción los enlaces que te han llevado a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te doy la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas arrozador mingo, colocas en tus historias la imagen, me etiquetas y pones tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y no olvides que este fue un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes de ya. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020 disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta estratégica de Instagram o más bien para dominar Instagram 2020 te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento. ¡Gracias!